muy buenas a todos ellos y bienvenidos a un nuevo vídeo de snow break en esta ocasión os tengo un vídeo sobre tirar o no tirar por si discasada que es un personaje que va a tener su rerun la próxima semana y en este vídeo pues vamos a ver los detalles de este personaje para saber si merece la pena o no como no ya viendo el título del vídeo ya os hago cierto spoiler pero bueno viendo el tema si quieres es un dps de habilidad pero también puede funcionar bien como soporte esto se debe a su habilidad de apoyo que lo que hace es que mete un escudo al personaje que estemos utilizando en ese momento lo cual está bastante bien sin embargo cuando veas el daño que es capaz de hacer esta series creo que el soporte va a ser lo de menos pero está bien puntualizarlo también por respeto a sus habilidades antes de hablar de cada una de ellas un dato muy importante es que su daño escala con vida por lo cual a la hora de farmear sus logísticas el stand de vida va a ser fundamental en este personaje un lado tenemos su habilidad básica que lo que hace es que nos podemos acorrer como locos mientras tenemos una barrera frontal la cual nos puede servir para llevarnos por delante a los enemigos y les causando daño térmico de forma continuada y se damos de vuelta a la habilidad pues la barrera explota genera daño térmico no poco precisamente y gracias a los nervios podemos recuperar la energía básica con su vida y además eliminar el culo de la habilidad que es una completa locura y luego después por otro lado tenemos su habilidad definitiva que lo que hace es marcar a los enemigos que haya en el rango de visión y después les genera un estallido de daño térmico estas dos habilidades tanto la básica como la definitiva depende de dos recursos que va generando cities a medida que utiliza sus habilidades que son la resiliencia y el abajo tienes que rejuvenecimiento es ese diamante que están pues al otro lado de la barra la resiliencia se va generando a medida que vamos causando daño con nuestra habilidad básica y por otra parte la habilidad definitiva gasta esa resiliencia para generar por un lado rejuvenecimiento y por otro lado para potenciar su daño y con ese ciclo pues vamos a ir haciendo que se discauce el máximo daño posible con respecto a las manifestaciones pues las cinco son bastante buenas pero las más importantes días yo que son las primeras la uno lo que hace es que nos genera resiliencia cada segundo y aumenta el límite de consumo de la última 120 cargas de resiliencia lo cual va a ser más daño que haga está habilitado luego después tenemos la m2 cuando consumimos 120 de resiliencia pues obtenemos cuatro acumulaciones de rejuvenecimiento no lo he dicho antes pero el rejuvenecimiento por una parte de su pasiva de homología ya lo que hace es que nos aumenta el ataque y un extra por cada 100 puntos de homología que no viene nada mal y luego después tenemos la manifestación 3 que no tenemos 5 acumulaciones de rejuvenecimiento o más nos da un aumento del daño técnico del 20% y después las otras dos pues bueno es aumento de la base y que me parece y otro momento más de la de la última pero bueno como eso ya requiere bastantes fragmentos de personaje son dos manifestaciones que pueden esperar por respecto a lo que es el wildeo y discasana es un personaje bastante fácil en ese sentido pues tenemos nuestros escopetas por lado la de cinco estrellas en caso de que quieras tirar su banner de armas y si no pues tiene su arma de cuatro estrellas que verga junto con el evento que a rango 5 va bastante bien incluso mejor que la de 5 a rango 1 así que en ese tema pues no hay tampoco mucho tío pero después el escuadrón logístico pues tenemos el escuadrón escala que nos aumenta el ataque en un quince por ciento y la vida en otro 15 por ciento y cuando y ese de tres que es un bueno que únicamente lo puede aprovechar series ya que cuando obtenemos acumulaciones de rejuvenecimiento obtenemos otro efecto llamado resentimiento que nos aumenta el daño térmico y si tenemos más de cinco acumulaciones de rejuvenecimiento nos aumenta aún más el daño el bono de daño térmico que nos otorga el efecto de resentimiento lo cual pues bueno es un escuadrón que va pues al pelo para este personaje o bien ya como conclusiones finales pues la verdad es un personaje que merece bastante la pena por dos factores importantes no son sus tetas esta vez no son sus tetas el primero de ellos es con el daño insano que hace gracias a esa rotación que tiene entre solía básica y su habilidad definitiva que no es tampoco tan complicada de hacer porque es eso lanzar un par de básicas pero después cuando tengas la barra cargada al máximo pues lanzas una última y haces un daño pues eso y bastante insano y luego después la segunda es lo fácil que es de bultear realmente basta con que busques vida no buscas a lo mejor tecnología para aprovechar un poco más las los stacks estos de rejuvenecimiento y en cuanto a armas pues con la de cuatro estrellas ya os digo que va bastante bien incluso me sorprende que la de 4 a rango 5 por lo menos sea superior a la de 5 estrellas a rango 1 y ya eso es mucho decir con lo cual pues si dices eso mucho el año y bastante fácil por lo general así que nada chicos hasta aquí sería este vídeo sobre city es casada por retirarle o no y lo es siempre si os ha gustado el vídeo pues pues dale me gusta arriba y sus vídeos y que mando visión sobre este canal y dará la típica cuando perdedos en un otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos y